y bueno en la primera pantalla que tenemos está aquí el plan de investigación pues ya como ya tenemos asignado un director porque hasta que no tengamos asignado director no podemos introducir el plan de investigación alguna vez que tenemos asignado un director pues ya podemos aquí introducir los datos lo que queramos ahí admite texto e imágenes tablas y vamos a ir metiendo los datos que nos van pidiendo por aquí por ejemplo de autenticado de los dos ramos los datos el título provisional el resumen del plan de investigación los objetivos pensado de la cuestión del estudio el plan de trabajo una serie de ítems que te va pidiendo y luego más tarde cuando ya tengamos metido el plan o parte del plan lo podemos guardar por lo cual todos los cambios que hemos hecho se irían guardando y cuando ya esté visto que ya hemos terminado se puede tramitar si le damos a guardar se guarden los campos y si vamos a tramitar se tramitaría en el caso de que no debemos a tramitar cuando llegue la finalización del plazo en este caso desde el 2 del 22 automáticamente el plan se tramitaría para que lo vea el director de la tesis tenemos dos posibilidades de mandar el plano o bien tramitándolo o bien esperando que termine el plazo con lo cual se tramitaría automáticamente y con eso ya estaría acabado lo que es el plan